Las primeras víctimas de las protestas en Panamá. Un hombre mayor disparó y mató a dos personas que participaban en un bloqueo en el sector de Chame, en el centro del país. El hombre fue arrestado por la policía. Las autoridades abrieron una investigación. Desde más de dos semanas, la tensión sigue aumentando. Miles de panameños piden la derogación de un contrato firmado por el gobierno con la empresa canadiense First Quantum Minerals para la explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica. Denuncian las consecuencias ambientales del proyecto. Es una ley donde, sinceramente, es violenta. Afecta al medio ambiente, a la fauna, a la biósfera de ese territorio y que realmente nada bueno tiene la mayoría sin vida y a nosotros creo que ha sido mejor todavía. Frente al descontento popular, el presidente Laurentino Cortizo, a favor del proyecto, propuso la organización de un referendo para decidir del futuro del contrato. Sin embargo, el tribunal electoral rechazó la propuesta del presidente, explicando que no había condiciones para organizar la consulta. En estos momentos, no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular. Finalmente, instamos a todas las partes involucradas en la presente crisis a dialogar y a contribuir con soluciones pacíficas y efectivas que le devuelvan la paz social a nuestro país. La Asamblea Nacional avanza con los trámites para su derogación. No obstante, los ciudadanos dicen que seguirán en las calles hasta que se complete. Los defensores del proyecto argumentan que unos 40.000 empleos dependen de su explotación.